El cuerpo de una persona envuelto en una cobija amarilla y amarrada con cinta fue hallado sobre la lateral de la vialidad Jesús Varela Rico, con dirección al crucero Jerez Valparaíso. El hallazgo ocurrió la noche de este martes, concretamente debajo del puente peatonal que está ubicado entre las colonias La Fortuna y del Valle. Pasadas las 23 horas de este martes, varios reportes registrados al Servicio de Emergencias 9-11 indicaron que había un bulto envuelto en una cobija, casi junto a la escalera del puente peatonal de la colonia La Fortuna, sobre la calle Mercurio. Elementos de la Policía Estatal Preventiva confirmaron que se trataba de una persona sin vida envuelta. Trascendió que en dicho puente peatonal se encontraba una soga amarrada, presuntamente con la intención de sostener el cuerpo, sin embargo, el peso hizo que se reventara la cuerda y el cadáver cayera al pavimento. Minutos más tarde, la policía investigadora hizo su arribo para comenzar con los protocolos de ley y ordenar la presencia del personal pericial. Los indicios y pruebas gráficas que se realizaron en el lugar fueron integrados en la carpeta de investigación y llevadas a los laboratorios del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses para su debido análisis. Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona y su sexo, ya que el cuerpo estaba totalmente cubierto y no se descubrió hasta llegar a la mesa forense, donde se le practicaría la necropsia de ley para ser identificado y presentar el informe correspondiente.